¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches acá ya en la ciudad de Guayaquil. Como habíamos dicho, la doctora Consuelo Ahumada. Ella tiene estudios de PHD en ciencias políticas, con énfasis en América Latina, áreas de interés, economía política, internacional, modelos de desarrollo, políticas públicas y sociales, conflicto político y social. Doctora, muy, pero muy buenas noches. Bienvenida acá del día a la noche. Buenas noches, Gabriela. Un gusto estar con ustedes. Doctora, lo primero es lo que la gente, o al menos acá, que está haciendo bastante, no sé si tan bien positivo o negativo, pero lo que la gente habla en redes y comenta es la rapidez de los resultados en Colombia, cuando es un sistema manual, 15 minutos y salieron los resultados. ¿Nos podría explicar un poco ese mecanismo? Bueno, sí, es un sistema que ha sido bastante cuestionado, sobre todo en la última elección, que es donde la elección para Congreso terminaron, el pacto histórico terminó rescatando cuatro curules, y eso se atribuyó a problemas de transmisión. Pero, en general, la elección presidencial es muy rápida, porque ya es más fácil el conteo, ¿no? Es más fácil centralizar el conteo. Y sí, en menos de dos horas ya se tenía el resultado final. A las cuatro se cerró, y el último boletín llegó antes de las seis de la tarde. Ahora, doctora, viendo los resultados, para igual hacer un recuento, ¿no? Gustavo Petro, 40.32%, Rodolfo Hernández, 28.15%, y Federico Gutiérrez, 23.91%, hay dos escenarios que podemos evaluar. El primero es, ¿hay un país dividido con estos resultados? Bueno, a ver, el tema, claro, es que sí, hay dos posturas completamente distintas. La mayoría, si uno cuenta, los votos que obtiene Gustavo Petro y Rodolfo Hernández están por el cambio. ¿Qué tipo de cambio? Ahí está la pregunta. Una es la visión transformadora, progresista que encarna Gustavo Petro, y la otra es una visión bastante retardataria, de una persona, un candidato que logró captar amplios sectores de la opinión pública, que creció mucho en las encuestas, pero en las últimas dos semanas, todo estaba como previsto para que la segunda vuelta fuera entre el candidato del gobierno, del uribismo, es decir, Federico Gutiérrez, y Gustavo Petro. También había la posibilidad, de acuerdo con algunas encuestas, de que Gustavo Petro ganara ahí de una vez en primera vuelta, que pues para nosotros, los seguidores, que nos pertenemos al TAP histórico, hubiera sido lo mejor, lo más fácil, porque, pues primero, porque facilita las cosas, y segundo, porque la vida de él está en peligro, ¿no? Está en riesgo, hay muchas amenazas, en Colombia cuando hay una amenaza hay que tomarla en serio y todo lo demás. Pero no sé, es decir, después de esa sorpresa inicial, que es que el candidato... Gutiérrez. Sí, Gutiérrez, no, Gutiérrez no, el otro, el candidato Rodolfo, el candidato Rodolfo obtiene el segundo lugar. Después de esa sorpresa inicial, entonces se hacen los análisis y pues hay varias cosas que decir. Lo primero es que por primera vez en la historia, todavía un candidato alternativo y claramente de izquierda obtiene una votación tan grande. Fueron 8 millones 520 mil, creo. Y lo segundo es que en la primera vuelta, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, ningún candidato había sacado una votación tan alta. Es decir, hay algunas interpretaciones que se le pueden dar más allá de que el país sí está dividido, que propone un cambio, pero que ese cambio no se sabe para cuál, qué cambio va a ser. Y ya que usted nombra a Uribe, es decir, estos resultados nos dejan de que Colombia está pasando a otra época, luego de que el 2002 siempre estuvo marcado por esa ruta, esa ideología de Uribe. ¿Estaría Colombia entrando a un cambio de época? Sí, claro, eso parece muy claro con la votación. Bueno, es decir, Uribe es tan consciente de eso, que resolvió no hacer campaña por primera vez abiertamente con ninguno de sus candidatos. Le dijo a su candidato que renunciara y que apoyara a Gutiérrez, a Federico Gutiérrez, que fue muy mal. No solamente era un mal candidato, porque Duque también fue muy mal candidato, sino que la época es distinta. Después del estañido social del año pasado, todo cambió en Colombia. El descontento, digamos, la imagen de Uribe, la imagen del gobierno, cayeron. Este gobierno lo hizo realmente todo mal. Y su imagen cayó, realmente cayó muy bajo. Sin embargo, logró mantener los partidos de la coalición de gobierno. Todos se sumaron a Federico Gutiérrez y esa es la segunda cuestión. La primera es la votación tan alta de Gustavo Petro, pero la segunda es que fue una derrota indudable del uribismo. Ahora, Uribe había dicho que el señor Rodolfo, el candidato Rodolfo, podría ser un buen amigo, y de hecho son amigos. Y, por supuesto, le van a apostar todo a eso. El candidato derrotado, Federico Gutiérrez, dijo inmediatamente que se sumaba. Nosotros también. Entonces, en un primer momento hubo un desconcierto. Pero ya mirando las cosas con más calma hoy, en una reunión que tuvimos con toda la dirección de la campaña, nos damos cuenta que, pues, primero la gente no rebaña. Sí, un candidato puede sumarse, pero eso no quiere decir que el grueso de la gente o por lo menos una parte significativa se vaya a sumar mecánicamente. Ok. Y, doctora, unas últimas ya para culminar. Con respecto a lo que mencionaba, que es una votación histórica para la política de Colombia, ¿por qué ha sido tan difícil que la izquierda pueda llegar al poder en Colombia, desde su punto de vista? Yo creo que por una razón fundamental. La persistencia del conflicto armado. Ok. La persistencia del conflicto armado ha llevado a varias cosas. Lo primero, a que la protesta social se confundiera con el... se estigmatizara. Cualquier muestra de protesta social inmediatamente se asimilaba a la guerrilla. ¿Sí? Por mucho tiempo, durante el periodo de Uribe. Eso hizo que la población se volviera, sobre todo en términos de votación, muy conservadora. Uribe ganó dos veces. Seguidas y en primera vuelta. Esa es la causa, digamos, más importante, la presidencia del conflicto armado, lo que lo hace diferente a otros países, incluso como Ecuador, como Argentina, como Brasil, con Chile, con todas sus particularidades, pero sin ese conflicto armado presente y impactando como elemento principal. En este momento, lo que queda es la defensa de la paz que Duque la volvió... volvió de trizas, como decía. No, no la cumplió ni nada de eso. Eso es lo que ha producido toda esta... ha producido toda esta rectificación del conflicto armado. Pero, de todas maneras, lo que más mueve la gente es un conjunto de causas, de elementos, pasando por la crisis económica, social y humanitaria, que se agravó con la pandemia, pero que ya venía desde antes. Doctora, una última pregunta. Se viene la segunda vuelta. Esos votos que quedaron de Federico Gutiérrez, ¿a dónde pueden ir, finalmente? Ahí es donde yo te digo que no sabemos. Es decir, un poco la estrategia es tratar de ganar algunos o por lo menos de... cómo se diría, neutralizarlos, ¿no? Es decir que... No... Digamos, no es fácil que para Federico Gutiérrez y para el uribismo que los cinco millones de... No, cinco millones no sacó. Menos de cinco millones que sacó se vayan en grupo, porque la gente no funciona así. Es decir, una de las características de esta nueva época es que la gente ya no obedece. ¿Sí? Es posible que un núcleo duro de lo que es los servidores de Uribe, que son cada vez menos, se vaya por orden de Uribe. Pero la gente va a buscar distintas perspectivas y claramente tenemos un espacio para crecer, necesitamos crecer. Digamos, el que está mejor en este momento es Gustavo Petro con ocho millones y medio de votos. ¿Sí? Muy bien. El otro tiene la perspectiva, tiene cinco millones y tiene la perspectiva de que se alíen con ellos los jefes políticos, pero los jefes políticos tampoco responden por su mente. ¿Sí? Que alguien lo diga no quiere decir que todos los votos se vayan endosables. Eso yo creo que no pasa en ningún país, que los votos sean endosables y que alguien responda por los votos como si estuviéramos en la edad media. Entonces, la pelea está abierta y esperamos a poder ganar con el pacto histórico y con Petro y Franza Márquez. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Un gusto haberla tenido acá. Nos encontramos seguramente en una próxima ocasión acá en Del Día de la Noche por Radio Centro. Gracias, Gabriela. Un gusto estar con ustedes.